Hola, buen día. Buenas, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Buen día, profesor. Hola, hola, buen día. ¿Cómo estás? Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Tenemos alguna duda? Entonces, bárbaro. Bueno. Les cuento, todavía no del todo confirmado, pero no es posible que vaya unas semanas para allá y de clases presenciales. Estos serían en finales de mayo, principios de junio. Voy a tratar de dar la mayor cantidad de clases que se puedan para aprovechar el viaje que nos buscamos. Así que, igual, les confirmo en unos días. Nada más les voy anticipando, porque no sé cómo esto es todo un lío con las clases por Zoom, porque, bueno, si se pueden mover para la facultad de esos días. Igual les voy a avisar con tiempo para que vayamos programando. Sería bárbaro que nos veamos. Esto está muy bien el Zoom y creo que tiene muchas ventajas, pero también el vernos cara a cara está buenísimo y que no piensen que eso no logramos, que están en el ciberespacio únicamente. Así que, bueno, ya lo haremos. Nos ponemos prontito en ese caso, como para que vayan, teniendo la cuenta. Muy bien. Entonces, si no hay preguntas en este momento, lo que voy a hacer es compartir pantalla. El plan para hoy es concluir con la nota de clase 1, que es referida a consumo y a inversión. Y, si no es hoy, en la próxima, comenzaremos con la nueva sobre sectores externos. Entonces, como ya saben, la hoja de ruta es ir viendo cada uno de los componentes de la demanda agregada, porque la demanda agregada en el corto plazo es lo que determina el nivel de PBI. En el corto plazo, para una cierta dotación de factores productivos, lo que hace crecer la economía, no es la fortaleza de la demanda agregada. Por eso es que estamos haciendo, siguiendo este procedimiento de investigar qué hay detrás de cada uno de estos componentes, empezando por el, como ya hicimos, por el consumo, que es el más importante por menos. Muy bien. Entonces, cualquier pregunta, duda, me interrumpen sin ningún problema. Bueno, entonces voy a partir la pantalla. ¿Recuerdan ustedes que estábamos estudiando el corto? El corto. Se relaciona a las, a la, a la, a la, por seco. Chicos, hay micrófonos abiertos. Hola, Max. Sí, sé que parece que está luchando contra cuatro dinosaurios y está perdiendo, parece. Avísenle, por favor. Y controle eso, está abierto el micrófono porque es difícil concentrarse. Muy bien, ahí estamos. Les decía entonces, definiciones de ahorro por sector. Este tema es importante porque, esto habíamos ya hablado la semana pasada, el ahorro, cuando hablamos del ahorro emocional, en realidad no estamos hablando del ahorro de un solo sector o una unidad económica, sino la suma del ahorro de distintos sectores institucionales. ¿Qué son esos sectores institucionales? Las familias, las empresas y el gobierno. Las familias y las empresas constituyen el sector privado, por lo tanto podemos hablar del ahorro nacional como la suma del ahorro privado y del ahorro del gobierno. Esta descomposición del ahorro nacional es importante para entender el comportamiento global del ahorro porque un tema que es tal vez no tan intuitivo, pero sí muy importante en la práctica, es que el ahorro de cada uno de estos sectores influye sobre el ahorro de los demás. No de todos los sectores, en todas las direcciones, pero hay en particular dos relaciones muy importantes entre, por un lado, el ahorro del gobierno y su efecto sobre el ahorro privado y, por el otro lado, el ahorro de las empresas sobre el ahorro de las familias. Entonces, estos dos temas los quiero desarrollar brevemente y lo que vamos a hacer a continuación. Algo importante para resaltar, nosotros ya lo mencionamos, pero quiero insistir en esto, es importante que conozcan estas definiciones. En realidad, todas las definiciones que estuvimos viendo, que son definiciones contables, cuentas nacionales, luego ya veremos de cuentas internacionales, son fundamentales. Es contabilidad, ni siquiera es economía pura, porque no hay teorías, sino que son definiciones textuales que hay que memorizar. Yo estoy a favor de memorizar en absoluto, pero en este caso, lo que llamamos identidades, cuando presentamos nuestra clase en la primera reunión, esas identidades son absolutamente críticas. Si no hablas, sabemos bien de memoria y entendemos exactamente qué hay detrás de esas identidades, es muy difícil hacer economía. Entonces, uno puede llegar a saber muchos modelos, mucha matemática, mucha estadística, pero si no tienen claras definiciones como esta y varias otras que hemos visto y que veremos, es como que falta, es una mesa que tiene tres patas bien y una pata que le falta, esa mesa se va a caer y se nos va a caer todo lo que tenemos sobre la mesa. Esto es lo mismo. Parece un detalle y parece poco elevado técnicamente, sin embargo, es fundamental. Y se lo digo también porque, no solamente porque en el futuro, cuando quieran pensar en economía y personal, en un económico, lo van a necesitar, sino que en el corto plazo les voy a hacer preguntas sobre eso. Entonces, y no recuerden, como pasa en la impuntabilidad también, no es que uno tiene que saber más o menos y esto, más o menos esto, no. Es exactamente esto. Cualquier cosa que uno agrega, que no corresponde o que omite, hace que el resultado sea incorrecto totalmente y cuando trabajen, si no saben eso, también les va a causar mucho. Entonces, es bueno que se vayan familiarizando con estas definiciones y entendiendo bien eso. Bueno, perdón por estos consejos que voy dando, consejos entre comillas, pero creo que es muy importante, si va a ser más importante que el contenido en sí de la clase. Entonces, nada más para repetir, ahorro familiar es nuestro ingreso de bolsillo, donde a nuestro salario bruto le sacamos los impuestos, le agregamos dividendos que podamos recibir si tenemos acciones de empresas. Recuerden, cuando hacemos acciones de empresas no hablamos de la corporación únicamente, sino que si sos dueño total o parcial de un negocio en la plata, también recibís dividendos. Si la plata sale de ese negocio y va a tu bolsillo. Cualquier subsidio que recibimos también lo sumamos. Y luego de hacer ese ingreso neto, descontamos el consumo y tenemos el ahorro familiar. El ahorro de las empresas, que veremos a continuación, hoy mismo, cuán importante es en la determinación de los niveles de inversión. Ese ahorro empresario es lo que a veces llamamos ganancias retenidas o ganancias reinvertidas, que es el total de ganancias de la empresa menos los dividendos que se pagan a sus dueños, a sus accionistas, y que, por supuesto, quedan fuera del uso dentro de la empresa. Entonces, lo que retenemos de esas ganancias obtenidas es lo que se conoce como ahorro empresario. Una vez más, cuando hablamos de ahorro empresario, no estamos hablando de multinacionales o de grandes empresas. Cualquier empresa, pequeñita, de un cuenta propista, sin empleados, también puede tener ahorro empresario. Es lo que gana menos lo que se lleva a su casa. Entonces, es mucho más general. El ahorro del gobierno es igual a los impuestos que recauda menos el gasto corriente, donde no consideramos todo el gasto, sino que sacamos, dejamos afuera el gasto de capital o gasto de inversión o de infraestructura, porque este ahorro es lo que va a financiar esa inversión. Entonces, este ahorro del gobierno también, pregunta de cajón para el examen, es el ahorro del gobierno es igual al déficit fiscal. No. Esa afirmación es falsa. No es lo mismo porque el déficit fiscal considera, contempla como parte de los gastos, el gasto de inversión del gobierno. Algo, un ítem que aquí no está considerado. O sea, no es lo mismo. El ahorro del gobierno en general va a ser más elevado que el déficit, que el resultado fiscal, porque no considera todos los gastos. El ahorro privado suma de ahorro familiar y empresario, ahorro nacional suma de estos dos ahorros más el ahorro del gobierno, y esas son las definiciones que nos interesan. Hay una definición adicional sobre la cual hablaremos tanto en tanto, que es el ahorro externo. El ahorro externo es la diferencia entre la inversión nacional y el ahorro interno. ¿Qué quiere decir esto? Esto después lo desarrollaremos cuando hablemos del sector externo. Pero el significado es bastante claro, creo, es la parte de la inversión que hacemos en el país, que no se financia con ahorro nacional, sino con ahorro de extranjeros. Entonces, los países a veces invierten más que su propio ahorro. En general, siempre se cumple esta regla. Si vos querés invertir, tenés que haber ahorrado antes. ¿De acuerdo? Entonces, ese ahorro, ese sacrificio de consumo, nos permite financiar una inversión. Por ejemplo, empezar una nueva empresa, lanzar una nueva app, es un caso típico de estos días. En ese caso, necesitas invertir. Necesitas una buena computadora, por ejemplo, para poder hacerlo. Necesitas una buena conexión interna. Bueno, esas son inversiones que vas a hacer. Para hacer esas inversiones, tenés que haber ahorrado antes. Vos querés financiar tu inversión, no solamente con tu propio ahorro, sino con ahorro de terceros, podés hacerlo, si conseguís ese financiamiento. Y eso mismo pasa a nivel nacional. Vos podés financiar parte de tu inversión con ahorro externo, ahorro de otros países. Estamos hablando para una nación, supongo. Entonces, ese tipo de ahorro es también llamado déficit de cuenta corriente del balance de pagos. Ya volveremos sobre esto. Ahora no le vamos a prestar tanta atención, nos vamos a concentrar en el ahorro nacional. También les había contado que la composición del ahorro nacional no se corresponde con nuestra creencia habitual de que todo el ahorro es ahorro de los hogares. En la práctica, el ahorro de los hogares es una tercera parte o menos del total a nivel mundial, y el principal contribuyente al ahorro nacional son las empresas. Esas ganancias retenidas que definíamos recién son la principal fuente de ahorro en la mayoría de los países. El ahorro público, por su parte, es una parte muy pequeña. Este resultado a nivel mundial se verifica también a nivel de nuestra región de América Latina y Caribe. Bien, entonces, lo que estábamos viendo en la última clase son estas relaciones que existen entre distintas fuentes de ahorro y relaciones negativas, empezando por lo que se conoce como equivalencia ricardiana. ¿Qué dice la equivalencia ricardiana? Que si el ahorro del gobierno baja en un peso, el ahorro del sector privado sube en un peso. También en la dirección opuesta. Con lo cual, el ahorro nacional no cambia cada vez que cambia el ahorro del gobierno. Y acá estamos pensando... Chicos, hay micrófonos abiertos. Chequen porque es realmente muy difícil hablar sobre todo el gobierno. Gracias. Les decía, entonces, el ahorro nacional es ahorro privado más ahorro del gobierno. La equivalencia ricardiana estudia qué pasa cuando el ahorro del gobierno baja en un peso. Se lo voy a contar con una baja del ahorro, pero funciona también en sentido inverso, repito, es simétrico. Entonces, cabe que el ahorro del gobierno baja en un peso, el ahorro del sector privado sube en un peso. Esa es la equivalencia ricardiana plena o completa. Si ocurre esa situación, estaríamos en una situación en la cual el ahorro nacional no se modifica cuando el ahorro del gobierno sube o baja. ¿Por qué? Porque el sector privado compensa en la dirección contraria el cambio inicial en el ahorro del gobierno. Algo también importante y que suele ser pregunta de exámenes por una afirmación como la siguiente. La equivalencia ricardiana afirma que cada vez que el ahorro privado cambia, entonces el ahorro del gobierno cambia en la dirección opuesta. Esa afirmación es falsa porque la relación va de el ahorro del gobierno al ahorro privado no en dirección opuesta. Cuando hay cambios en el ahorro privado el ahorro del gobierno no se altera. El gobierno no responde a los cambios en el ahorro del sector privado. Únicamente existe esta relación desde el ahorro del gobierno al ahorro privado no en la dirección inversa. ¿Sí? Ahora bien, lo interesante, fíjense ustedes, es que si se cumple esta equivalencia ricardiana si ahorra el gobierno, si el gobierno ahorra más, el ahorro nacional no va a cambiar porque el sector privado va a ser lo opuesto. Esto es curioso porque si uno mira esta igualdad ahorro nacional igual privado más gubernamental uno pensaría bueno, si el gobierno ahorra un peso el ahorro nacional aumenta en un peso. Lo que no estamos considerando aquí que es un error habitual en los no economistas es la reacción de los otros sectores. Algo que hacemos los economistas siempre es pensar las consecuencias en toda la economía. ¿Sí? Entonces, el no economista instintivamente congela todo lo demás y piensa en lo que se está moviendo que es el ahorro del gobierno y dice esto no tiene por qué cambiar entonces el ahorro nacional va a aumentar en la misma magnitud que el ahorro del gobierno. Falso, no es así. Los economistas siempre les digo tenemos nuestros defectos pero también tenemos muchísimas virtudes a la hora de hacer análisis de fenómenos económicos nos hemos dado cuenta no son otros economistas que el sector privado no se queda impasible ante un cambio en el ahorro del gobierno reacciona reacciona del modo que les describía recién y ahora les voy a explicar por qué pasa esto. Siempre recuerden en economías sobre todo en cualquier en todos los órdenes de la vida trabajo en tipo personal uno tiene que hacerse la pregunta más desagradable pero más importante de todas que es por qué por qué pasa cuando usted escucha esto no puede decir ah bueno listo la historia no terminó acá explícan por qué sube la hora entonces siempre traten de mantener ese espíritu inquisitivo los jóvenes con toda su energía y su curiosidad tienen mucha mayor dosis que nosotros los más viejos ¿está? entonces si yo no le digo ¿por qué? bueno me preguntan no tengo ni idea tengo que buscar lo tengo que googlear pero por lo menos lo preguntan y seguro van a encontrar si no es de mi departemia en algún lugar espero siempre que sea departemia bueno entonces esa es una una de las sustituciones que vamos a estudiar se llama también esto lo comentábamos Escrivencia Ricardiana en honor a David Ricardo un célebre economista inglés de principios del siglo XIX o sea que trabajó hace 200 años y que tuvo esta idea absolutamente brillante y extraña este señor estaba adelantado no de siglos al pensamiento de de sus colegas estaba muy adelantado bueno la otra sustitución es entre ahorro de las empresas y las familias y se conoce como vero corporativo y establece que cada vez que el ahorro de las empresas baja en un dólar o un peso el ahorro de las familias va a subir en un peso o un dólar entonces si esto pasa el ahorro privado no va a cambiar que estoy pensando acá que relación perdón que vuelvo esto esta de aquí eso también tiene que conectar todo nada está aislado ninguna diapositiva está aislada de la demás de hecho ninguna nota de clase está aislada de los dentes entonces cada vez que puedan piensen las conexiones nosotros separamos en notas de clase como los libros separan en capítulos por necesidad para para ordenar la exposición pero la la realidad es muchísimo más enrevesada y y conectada ¿de acuerdo? entonces ustedes piensen vuelvan y digan ah esto es parecido a esto o tiene relación con esto cuando yo pueda le voy a mostrar esas relaciones pero ustedes búsquenla porque la macroeconomía es un sistema en el cual todo influye sobre todo bien entonces en el nivel corporativo lo que estudiamos es qué pasa cada vez que aumenta el ahorro o baja el ahorro de las empresas sobre el efecto que tiene ese cambio sobre el ahorro de las familias y lo que pasa muy similar a la equivalencia ricardiana es que hay una compensación inversa un aumento del ahorro empresario llevan a una reducción del ahorro familiar y viceversa con lo cual cuando esa compensación es completa total el ahorro privado no va a cambiar si cambia el ahorro empresario algo muy raro cuando mira esta ecuación porque uno pensaría si esto sube esto tiene que subir sí pero bajo el supuesto y subrayo la palabra supuesto que es nuestra compañera de viaje esa palabra todo el tiempo siempre estamos haciendo supuesto porque de otra manera no podemos racionalizar algo que es tan complicado y que tiene tanto santo entonces esa idea de que si cambia el ahorro empresario cambia el ahorro privado se basa en el supuesto de que el ahorro familiar se mantiene fijo algo que no es cierto de acuerdo a esta teoría de lo corporativo que ahora paso a explicarles ambos el origen de estas dos equivalencias se vinculan a la teoría del ingreso permanente yo acá les voy a mostrar de la forma más absolutamente más sencilla posible que está pasando porque ocurre lo que comentaba más arriba le digo de la manera más sencilla porque en realidad estas teorías se pueden presentar de formas muchísimo más avanzadas y si ustedes miran libros de texto verán que se pueden hacer modelos muy muy difíciles pero yo no veo la necesidad especialmente para ustedes que están comenzando a entender la economía y estas nuevas teorías entonces siempre es mejor empezar con algo simple entenderlo bien tener los cimientos bien firmes y recién ahí empezar a construir los demás pisos del edificio este edificio que es su conocimiento de economía lo mismo para otras disciplinas entonces primero cimientos firmes entender de qué se trata y después ir complicando de a poco bien entonces les cuento qué estaría pasando acá pensemos primero en la equivalencia ricardiana piensen que el gobierno acá les estoy proponiendo este experimento el gobierno baja el ahorro en un peso ¿qué quiere decir bajar el ahorro? por ejemplo que el gobierno reduce los impuestos te dice este año te voy a cobrar un peso menos de impuesto si bajan los impuestos aumenta el ahorro del gobierno ya vimos la definición de ahorro del gobierno entonces piensen en ese caso ustedes tenían que pagar un peso de impuestos el gobierno le dice este año no me lo no me lo pagues quedatelo vos ¿qué ocurre con nuestro presupuesto y nuestra restricción presupuestaria este periodo y la restricción intertemporal que es la que más importa bueno en el corto plazo hoy nuestro ingreso disponible este delta y uno cambia en un peso tenemos delta por cambio entonces hay un cambio positivo de un peso en nuestro ingreso de bolsillo porque el impuesto que antes pagamos ahora lo guardamos para nosotros para hacer lo que queramos entonces uno cualquiera de nosotros ante ese aumento del ingreso por supuesto va a estar contento es decir tengo un peso más de ingreso disponible y una persona que no piensa mucho en las consecuencias diría me lo gasto me lo gasto ya y listo ahora bien que es lo que que estudió David Ricardo no lo estudió en estos mismos términos pero esa era su intuición por eso tan tan inteligente este señor que mucho antes de que existiera la teoría del ingreso pero realmente él ya estaba pensando en estas cosas sin matemáticas por supuesto pero la tenía muy clara ese señor entonces él dijo bueno sí, sí es verdad que tenés un peso más pero el gobierno va a tener un déficit si inicialmente estaba en equilibrio el balance el presupuesto estatal ahora no va a estar más ahora si sigue gastando lo mismo tenemos que suponer que el gobierno no cambió su nivel de gasto lo único que hizo nos dijo pagame menos impuestos entonces ahora tiene un déficit de un peso y si el gobierno tiene un déficit de un peso va a tener que salir a endeudarse para cubrir ese déficit como nos pasaría a cualquiera de nosotros si tenemos un déficit gastamos de más tenemos que conseguir a alguien que nos preste lo mismo le pasa al gobierno entonces las personas razonan de esta manera dicen hoy tengo un peso más pero en el futuro el gobierno va a tener que repagar esta deuda el gobierno está contrayendo una deuda ahora para cumplir este déficit y en el futuro el gobierno va a tener que eliminar ese déficit va a tener que pagar la deuda esta nueva deuda ¿de acuerdo? ¿cuándo? no lo sabemos puede ser que sea dentro de un año puede ser 5, 10 50 o 100 años no lo sabemos pero tenemos que pensar que tarde o temprano el gobierno va a a tener que repagar la deuda ¿y cómo va a repagar la deuda? bien el gobierno no genera ingresos el gobierno simplemente es un intermediario que cobra impuestos de los contribuyentes y con esos impuestos financia distintas actividades esenciales para la sociedad ¿sí? entonces la única manera que tiene el gobierno para pagar la deuda es volver a golpearnos la puerta dentro de X cantidad de años y decir necesito ese peso que te había dado lo necesito ahora para pagar la deuda acá estamos suponiendo que la tasa de interés es cero con lo cual el gobierno se endeuda para cumplir este déficit inicial sin pagar intereses no cambiaría mucho el argumento si la tasa de interés es positiva acá para facilitar la ecuación pensamos que la tasa de interés es cero el argumento funciona de la misma entonces en el futuro el gobierno va a volver a nuestra casa si te acordás ese peso que te di lo necesito ahora entonces en el futuro nuestro ingreso este futuro que llamamos periodo 2 que no sabemos cuándo va a ocurrir pero debería ocurrir en algún momento en el futuro nuestro ingreso disponible va a bajar un peso porque el gobierno se va a acordar que necesita dinero entonces ¿en cuánto cambió nuestro ingreso permanente? es decir nuestro ingreso a lo largo de nuestra vida no cambió no cambió porque lo que recibimos ahora nos lo sacamos adelante entonces una familia o una empresa ve esto y es racional tiene estas lo que nosotros llamamos forward looking esta palabra en inglés que no tiene una traducción directa en español cuando decimos las personas no solamente miran lo que está pasando ahora sino que miran hacia adelante miran el futuro entonces ese tipo de personas si sos racional y miras para adelante decís en realidad no gané nada esto es como es un espejismo donde hoy parece que tengo más plata pero mañana me lo van a sacar entonces si mi ingreso permanente no cambió algo que nosotros ya aprendimos cuando estudiamos consumo es que si no cambia mi ingreso permanente no tendría por qué cambiar mi consumo hoy entonces lo que va a suceder hoy cuando recibo este peso adicional en vez de consumirlo lo voy a ahorrar totalmente lo voy a ahorrar porque sé que más adelante me lo van a venir a sacar yo no quiero aumentar ahora mi consumo y después tener que bajar quiero que mi consumo no sea suave en el tiempo se entiende entonces mi consumo no cambia pero mi ingreso aumentó en un peso entonces qué quiere decir que yo estoy ahorrando todo este peso a la expectativa que el gobierno va más adelante a reclamármelo esa es la historia detrás detrás de la equivalencia de Ricardo la historia detrás del velo corporativo no es demasiado distinta pero los actores que están involucrados son distintos en esta historia hablamos aquí de las empresas y de y de las familias si volvemos aquí recuerden que nuestro parte de nuestro ingreso está compuesto por dividendos estos dividendos que nos pagan las empresas aumentan el pago de dividendos de las empresas si tenemos acciones somos dueños o copropietarios de una empresa esa empresa nos va a pagar dividendos que van a engrosar nuestros ingresos de dinero entonces qué pasa si la empresa decide pagar más dividendos si paga más dividendos paga un peso más de dividendos su ahorro el ahorro de la empresa va a bajar porque el ahorro de la empresa es ganancia menos dividendos o sea la empresa ahorra ahora un peso menos y nosotros recibimos un peso más ingreso disponible ha aumentado en un peso entonces la misma pregunta que antes vamos a gastar ese peso adicional de ingreso disponible y la respuesta que da la utilidad del Vero Corporativo es que no no lo vamos a gastar ese peso ¿por qué? porque si la empresa no ha cambiado su nivel de ganancias nada aquí indica que haya habido cambios en el nivel de ganancias solamente en la política de dividendos la empresa va a tener que pagar menos dividendos en el futuro si vos tenés las mismas ganancias para distribuir si me pagás más una parte mayor de las ganancias hoy me vas a pagar menos en el siguiente periodo o sea los dividendos futuros se van a reducir con lo cual la empresa la familia dice bueno hoy me pagan más dividendos pero mañana me pagan menos dividendos mi ingreso disponible y volvemos aquí mi ingreso permanente no cambió mi ingreso disponible hoy el ingreso corriente si ha aumentado pero yo tengo como soy irracional forward looking pienso todo lo que puede pasar a lo largo de este largo horizonte de planeamiento soy consciente de que en adelante va a haber una reducción de esos dividendos porque las ganancias siguen siendo las mismas con lo cual mi ingreso permanente no cambia mi consumo no va a cambiar y como mi ingreso disponible aumentó eso significa que mi ahorro está aumentando mi peso si aumento mi ingreso mi consumo no se mueve quiere decir que el ahorro que es ingreso menos consumo ha subido entonces esa es la explicación como siempre y especialmente en este tema en su libro Tarraín Isaacs tiene una muy buena aplicación en especial la aplicación sobre el pelo corporativo es buenísima y no la van a encontrar en otros libros conocen el tema no lo incluyen y aquí lo hacen y su explicación es muy buena así que pueden leer más allí en la práctica recuerden que siempre hacemos este este idea y vuelta entre teoría y práctica a mí me parece muy importante porque las teorías solo no importan la teoría cualquier teoría es útil únicamente si explica la realidad si no la explica bien necesitamos modificar esa teoría pero para saber si no funciona bien la teoría necesitamos saber conocer la evidencia empírica la aplicación a ver qué pasa lo que pasa que no tenemos tiempo de ver los estudios econométricos que tocan el tema pero si les puedo contar que en la práctica estas sustituciones ocurren tal cual la contamos antes pero en menor grado no uno a uno es decir cuando el ahorro del gobierno baja en un peso el ahorro del sector no aumenta en un peso aumenta más o menos dependiendo de los estudios en 50 centavos y algo similar se observa para el velo corporativo entonces lo que estamos diciendo es que estas teorías que repito no son intuitivas todavía después de leerla tantas veces y haber hecho trabajos sobre estos temas me siguen resultando extrañas muy llamativas porque esto que las personas estén pensando no solamente en su ingreso ahora sino en su ingreso futuro y que se den cuenta que el gobierno como está en déficit va a venir en el futuro a reclamar entonces si alguien me cuenta del sector yo digo no de qué estás hablando parece completamente antinatural lo que estás diciendo cómo la gente piensa esas cosas sin embargo como les digo acá en la práctica ocurre no ocurre totalmente pero ocurre y en buena medida entonces esto representa lo importante que es la economía es la ciencia económica estas son cosas que nadie que no sea economista puede observar incluso dentro de los economistas pocos de economistas tienen la claridad intelectual para darse cuenta de estas cosas que son ciertas no son teorías en el aire no nos interesan estas teorías en particular la equivalencia de Bicardiana tiene una influencia decisiva sobre el ahorro de los países porque por ejemplo hay gente que dice necesitamos ahorrar más porque el ahorro es la base de la inversión sobre lo cual hablamos antes entonces el gobierno dice mira yo no puedo obligar a la gente a perdón me vuelvo acá para que vean el punto imagínense un gobierno un ministro de economía dice necesitamos más ahorro nacional porque el ahorro nacional es importantísimo para la inversión nacional entonces ¿qué podemos hacer al respecto? y bueno si queremos más ahorro nacional necesitamos que haya más ahorro privado o más ahorro del gobierno el ministro va a decir el ahorro del sector privado no lo puedo alterar porque las personas las familias las empresas invierten lo que quieren una democracia bueno obligás a la gente a ahorrar más o menos entonces eso no puedo hacer mucho puedo poner incentivos por ejemplo puedo subir la tasa de interés a la gente ahorre más o puedo bajar los impuestos a las personas que ahorran pero podés hacer cambios marginales no importantes sin embargo el propio gobierno puede decir yo puedo ahorrar más puedo gastar menos o bajar el gasto puedo bajar el gasto o aumentar mi recaudación y eso aumentará el ahorro del gobierno y eso debería aumentar el ahorro nacional listo solución ahorro más ahorro del gobierno lleva más ahorro nacional ¿es verdad eso? bueno de acuerdo a la equivalencia ricardiana no es verdad porque ese esfuerzo de ahorro del gobierno se va a ver totalmente o parcialmente contrarrestado por un por un desahorro del sector privado con lo cual en el extremo si se cubre totalmente la equivalencia ricardiana el ahorro nacional no se no se modifica fíjense cuán importante entonces tiene sentido que el gobierno se mate ahorrando y generando problemas sociales cuando decimos el ahorro el gobierno ahorra más quiere decir cobra más impuestos o que baja el gasto o sea que hay un ajuste fiscal que va a perjudicar a mucha gente empezando por gente muy vulnerable en sectores por ejemplo de bajos recursos entonces haces todo ese esfuerzo por decir va a haber más ahorro va a haber más inversión más crecimiento más empleo en el futuro y después te descubrís que por la equivalencia ricardiana el efecto no es tan grande o es cero directamente sobre el ahorro nacional se entiende entonces miren como esta teoría tan tan descabellada a primera vista tiene grande incidencia en una política pública sobre la cual se discute todo el tiempo bueno algo también les quiero repetir nota al pie es todas estas cosas que estoy diciendo no son comentarios para colorear la clase son cosas sobre las cuales voy a apuntar entonces sería importante que tomen nota y si no tomen nota espero que tengan una muy buena memoria tengan que estar apretando total atención las preguntas yo no les voy a hacer leer 800 hojas de libro como podríamos hacerlo con muchos cursos yo no quiero eso quiero que entiendan pero súper bien lo que estamos viendo pero para eso tienen que tener en cuenta lo que estoy hablando y después por supuesto reforzar esa comprensión con las lecturas que les he recomendado ¿está bien? nada más para que se organice de estudio yo personalmente imprimiría o si tiene una tablet imprimir sobre la tablet sí te escucho entonces la única manera de aumentar el ahorro nacional es aumentando el ahorro privado es una buena mirá si se cumple la equivalencia ricardiana completa perdón acá estamos acá estamos si se cumple totalmente estarías en lo cierto porque las políticas de ahorro del gobierno serían totalmente inefectivas está muy bien y por lo tanto lo único que ayudaría son los cambios en el ahorro privado porque el cambio en el ahorro privado no tiene ningún efecto sobre el ahorro del gobierno si recuerdan eso la dirección de la equivalencia de la carrera es el ahorro del gobierno al ahorro privado no al revés entonces claramente si querés aumentar el ahorro nacional tenés que aumentar el ahorro privado pero pero en la práctica aumentar el ahorro del gobierno ayuda a aumentar el ahorro el ahorro nacional porque en la práctica las sustituciones son parciales no totales entonces si volvemos aquí perdón que voy y vengo si tenemos el caso que acabamos de presentar el ahorro del gobierno aumenta en peso el ahorro del privado va a caer pero en la práctica no cae no cae en peso cae más o menos esto no es exacto para mí no hay exactitud absoluta pero más o menos de acuerdo a muchos estudios cae en 50 centavos entonces estos aumenten en peso estos caen en 50 centavos el ahorro nacional sube en 50 centavos con lo cual el ahorro del gobierno tiene un efecto no el efecto total pero tiene un efecto o sea que hay si el gobierno decide ahorrar un poco más eso va a ayudar a aumentar el ahorro nacional les cuento nada más rápido por qué pasa esto por qué el efecto no es total pasa porque existen restricciones financieras sobre las cuales ya hablamos antes la gente no tiene la posibilidad de de endeudarse mucha gente o no tiene posibilidad de endeudarse en la cantidad deseada entonces cuando recibe tiene un mayor ingreso disponible cuando el gobierno por ejemplo está cobrando menos impuestos la gente dice no tengo que guardarlo porque el gobierno va a venir a cobrarme más adelante sí pero al mismo tiempo empieza a pensar en un mundo real mundo más teórico no existe este segundo razonamiento que voy a hacer ahora entonces la gente ahorra todo pero en el mundo real dice sí mirá tendría que ahorrar porque el gobierno va a venir a buscarme pero la verdad es que estoy desesperado por aumentar mi consumo esta plata los bancos no me prestan porque no me conocen la de este sector privado existe es la que predice la teoría pero no tiene la fuerza que supone la teoría más básica donde no hay restricciones financieras con restricciones restricciones financieras esa respuesta es un poquito menor pues la gente quiere gastar algo de plata sin ingreso disponible pero está muy bien tu comentario ¿alguien más? ¿me cortó? sí yo tenía una duda o sea no entiendo no entiendo más o menos a qué quiere llegar o sea todo la parte de equivalencia ricardiana en el sentido de que que es si solamente se puede o sea si solamente hay un crecimiento estimulando el consumo y no en el ahorro o sea esa es mi pregunta sí a ver acá no estamos hablando de nada que esto lo estamos pensando de un experimento acá no estamos hablando de crecimiento estamos hablando de la gente porque tener que pensar tener que pensar esto de la siguiente manera las personas las familias las empresas están ahorrando una cierta cantidad pues ya maximizaron su utilidad su ganancia si dicen quiero ahorrar sí y ya está ahora hay un cambio en esa situación de equilibrio que a veces se llama de estado estacionario donde las cosas están como andando en piloto automático hay algo distinto el gobierno por algún motivo dice no quiero devolverles estos impuestos a la gente o sea hay elecciones el año que viene y quiere que la gente lo vote entonces te dan esa plata y dicen toma no me pagues estos impuestos entonces eso te lleva a plantear tus decisiones de consumo y de ahorro simplemente eso pues todo lo demás sigue siendo igual entonces ha habido un único cambio que es esta política de ahorro y eso es lo que desencadena estos cambios que estamos viendo acá entonces esto es también importante cuando tengan que pensar un problema no muevan todas las variables al mismo tiempo porque es incontrolable pasan demasiadas cosas en la realidad pasan muchas cosas pero la única manera de razonar lo que pasa en la economía es decir bueno todo lo demás supongo que es lo mismo voy a concentrarme en este hecho por ejemplo en este caso el cambio del ahorro del gobierno y de esa manera van a poder llegar a estos resultados también es importante por eso que además de las clases presten atención tomen notas es que lean lean las las referencias por ejemplo esto que les acabo de comentar el acá y también estas referencias yo las pongo por un motivo es que quiero que ustedes empiecen a leer un profesional universitario no puede estudiar de fin es inaceptable es de escuelas primaria o secundaria así nomás ustedes están preparándose están en una universidad una mejor universidad de médica latina estudiar de fin minas es muy poco ustedes son personas inteligentes pueden entender todas estas cosas no les pido que lo lean sepan todo pero que vean cómo se escribe cómo hacen cómo los autores organizan sus posonamientos empezando por el libro el libro que lectura del curso es un excelente libro y hay muchos otros también muchos otros libros entonces eso les va a permitir entender meterse más en la cabeza del economista uno no puede llegar a ser un economista simplemente con unos pocos gráficos un tario sin clase ¿ya que están? bien Jorge tengo una consulta sobre otro libro por ahí que podemos usar para complementar vi que estaba el de Manky sí sí tiene una muy fácil me parece a mí sí puede ser sí Manky me gusta también porque sí han visto cosas ya de Manky en otras materias es bueno que también varíen se ponen como desafío voy a tratar de ver este libro es verdad el libro de Saksi Larraín es un poquito más avanzado pero también es cierto que el libro de Manky se utiliza en los cursos introductorios en producción micro también entonces vamos a ver como desafío voy a mirar un poco si ven se complica o por ejemplo empiezo a hablar de cosas que no estaban en clase yo les pido nunca les voy a apuntar algo que no enseñemos en clase pero eso no quiere decir que les voy a preguntar textualmente es decir copien escríbanme en memoria la filina pues no hago eso siempre hago preguntas que tratan de tratan de ver hasta donde entendieron entonces si ustedes además para mí no tiene mucho valor para memorizar es lo único el único valor que tiene para mí es que me demuestran que se están esforzando se sentaron estudiaron se dieron tiempo pero lo que más se valora es la capacidad de razonar de que yo les les digo algo que tiene que ver directamente con lo que están viendo en la pantalla pero no es exactamente entonces si ustedes entendieron lo que estudiamos en clase y lo complementaron con lecturas se van a dar cuenta muy fácil se entiende cuando Alejo les contó que la auto-evaluación la primera que son preguntas como las que van a encontrar en el examen va a estar disponible después de clase mi sugerencia es que no las no se pongan yo sé yo sé que uno le da ansiedad y quiere mirarlo y para mí es malísimo hacer eso lo primero que tengo que hacer es estudiar y estudiar los temas que además nos falta tanto para el examen y además hay más cosas después se les va a contar todo y es imposible abordar todo en tres días créanme entonces si pueden mi sugerencia es estudien lo que llegamos a ver de consumo y de inversión creo que vamos a ver a continuación y recién hagan el examen esas preguntas de práctica porque eso les va a dar una idea de cuándo entendieron pues si estudian bien hacen las preguntas y les fue bien pueden estar no relajados ni con bien tampoco pero tranquilos que están entendiendo entraron en la onda estamos buscando si ven que les va mal después de estudiar ahí es una señal de alarma totalmente reparable porque estamos a tiempo pero en ese caso si no les va bien me preguntan ¿qué pasa con esta pregunta? ¿por qué esta pregunta es falsa? cuando yo creía que era porque era verdadera o al revés si quieren también pueden si ustedes están comunicados ustedes pueden charlar y decir estas preguntas estas cinco preguntas nos resultaron difíciles no no tuvimos la respuesta correcta y yo se las explico y lo comparten entre todos yo trataría de hacerlo de esa manera pero para terminar sobre libros sí a mí me parece buenísimo Sax y la Reina pero ahí hay otros todos los libros son muy buenos están muy bien escritos hay temas como les decía por ejemplo de la corporativa no lo van a encontrar en los libros y también cambian lo que cambian los libros todos están bien escritos pero le dan distinto énfasis a distintos temas entonces hay libros por ejemplo hablan de consumo y le dedican cinco hojas y acá le dedicamos un montón de tiempo entonces esas cinco hojas no van a encontrar todo lo que viene entonces no es mala idea vuelvo a esto tener más de un texto y también usar internet por ejemplo yo les he dicho yo no estoy para nada en contra pero es una herramienta maravillosa de ahora decir teoría de ingreso permanente consumo de ingreso permanente a ver que sale un artículo o sea ha cambiado la forma de estudiar el libro de texto antes era nuestra única fuente de conocimiento cuando yo estudiaba ahora no y yo mismo uso mucho muchísimo todo el tiempo encuentro material excelente bien entonces vamos a pasar ahora si están de acuerdo a inversión vamos a hablar del tema inversión el plan de trabajo aquí he hecho he hecho algunas modificaciones por favor les aclaro si están mirando las diapositivas cambié unas pocas diapositivas después les mando esta versión modificada no son muchos cambios pero para que lo tengan especialmente en esta parte de inversión al final y también les voy a mandar la nota de clase 2 que vamos a comenzar a estudiar si no podemos ahora lo haremos la semana próxima sobre el sector externo entonces el plan de trabajo como hablamos antes está delineado de forma tal de ir conociendo los determinantes de cada uno de los componentes de la demanda agregada arrancamos con el consumo privado que es el más importante la inversión es el siguiente los dos suman más del 90% general del PBI alrededor del mundo vamos a seguir a partir de hoy o más probablemente de la semana que viene con el sector externo exportaciones importaciones balance de pagos y luego nos abocaremos al sector fiscal muy interesante por su contenido tanto económico como político incluso y social hablaremos de eso luego entonces primer punto para ir motivando nuestra discusión posterior esta es la tasa de inversión en Argentina Argentina es un país donde la inversión es baja en torno al 16% que se compara muy desfavorablemente con el promedio mundial de 25% Argentina invierte poco lo cual compromete las posibilidades de crecimiento de largo plazo tema que trataremos hacia el final del curso igual el crecimiento de largo plazo no depende únicamente de la inversión pero es uno de los motores algo también por la duda y quiero aclarar que también lo comentamos cuando hablamos de inversión hablamos de inversión en maquinarias en construcciones no estamos hablando de inversiones financieras que se entiende claramente es verdad que se usa la misma palabra la inversión para una inversión real como decía una máquina o un camión que para una inversión en bolas son cosas totalmente distintas acá estamos hablando del PBI estamos hablando de producción no de variables financieras entonces lo único que estamos considerando son esas inversiones en capital físico en activos fijos como lo llamamos en contabilidad bien estos son los datos de cómo ha ido evolucionando la inversión en Argentina a lo largo del tiempo ha habido momentos en que subía por los años a venta después fíjense en la crisis lo que fue fue menos del 10% aquí la crisis en los dos comprenlo con esto con el 25% mundial y luego con la recuperación post crisis los valores suben nunca llegan a superar el financiado del 20% o sea es una inversión muy muy modesta y ahora bueno estamos en un punto de inversión relativamente alto pero habrá que ver qué pasa en los próximos años que lo que queremos en el curso es entender esta inversión porque a veces hay inversión alta porque a veces esa inversión no es tan alta otros puntos también productorios que les comento de pasada para que tengan presente cuando hablamos de inversión también hablamos de distintas cosas siempre que se habla de una variable en economía si uno investiga un poco más va a darse cuenta que se puede descomponer esa variable y cuando uno la descompone el análisis se hace mucho más rico que no estás hablando de algo un conjunto indivisible sino de distintos componentes y cada uno de ellos tiene implicaciones que pueden ser distintas les comento eso también para que noten lo siguiente porque estos son datos que no están actualizados pero nos dan una buena idea de cómo se compone la inversión y algo que es curioso y que va en contra de lo que esperaríamos yo mismo no esperaría esto es que fíjense por ejemplo la composición aquí en el 2019 de la inversión uno cuando piensa en inversión piensa en maquinaria y equipo más que nada eso es lo que yo por lo menos tengo en la cabeza nueva máquina sin embargo el principal componente de la inversión no es la maquinaria y los equipos que son 30% en total sino las construcciones que son más del 60% construcciones nos referimos a plantas a establecimientos fabriles donde tiene lugar la producción y como ven ustedes es mucho más importante que la la inversión en maquinaria de equipos o en equipos de transporte que son más que nada camiones autos y camiones flotas de autos y camiones ese es un punto que quería señalarles entonces cuán importante es mirar los datos si uno si se lleva se deja llevar por la primera impresión o por la impresión dicen ah sí maquinaria no son maquinaria gran parte es otra cosa a veces sí a veces lo que pensamos se lo que ocurre otra vez después otro tema de interés es el siguiente muchas una proporción realmente importante de la inversión tiene origen extranjero son bienes importados en Argentina y en otros países se compran por ejemplo tractores autos provenientes de otros países muchos otros otros tipos de inversión productos químicos cosas que no se producen internamente lo que notan estos datos es que esa inversión de origen importado representa representaba hacia el 2019 un 18% en total y dentro de maquinaria y equipos el 47 el 47% es importado o sea lo que estamos viendo es una fuerte participación de los bienes importados en la inversión total y esto tiene relevancia en Argentina porque se vincula con el sector externo si nosotros queremos que haya alta inversión en Argentina deberíamos permitir que haya altas importaciones de estos bienes y eso significa más gasto de divisas dólares se necesita más dólares lo cual puede comprometer la situación en el mercado cambiario entonces noten como temas que estudiamos separadamente no están no funcionan aisladamente entre sí entonces el sector externo acá no es nuestro tema de interés es la inversión y sin embargo estamos diciendo mirá que una cosa tiene que ver con la otra y lo hemos visto en el último año cuando se implantaron ciertas restricciones al uso de divisas y esas restricciones afectaban negativamente el proceso de inversión porque las empresas decían mirá yo quiero invertir pero lo que tengo que invertir lo tengo que comprar afuera no me dejan no me dan los dólares entonces miren cómo se relacionan todas estas cuestiones muy interesante otro otro tema cuantitativo estadístico que quiero mostrarles antes de pasar a ver la teoría y la práctica de la inversión es la composición de la inversión bruta en el que esto la fuente es la misma que usamos antes para para la apertura del ahorro del sector institucional lo que están viendo acá es cuánto en el mundo cuánto de la inversión en el mundo proviene de las familias cuánto de las empresas y cuánto del gobierno las familias tienen inversión nosotros a veces creemos que no que la inversión es de las empresas no es del todo cierto la I que vemos en la en la ecuación del PDI incluye las tres empresas institucionales empresas familias y gobierno las familias aportan el 25% que es la inversión de las familias es inversión residencial propiedades inmobiliarias con fines de vivienda entonces las familias compran construyen casas y esas casas forman parte de la inversión porque obviamente no es es un gasto de la familia pero no es consumo consumo es algo que que ocurre en este periodo y que no no tiene vida útil más allá de este periodo yo compro leche carne y la consumo en este periodo las las casas las viviendas tienen una vida útil muy extensa dependiente entonces es un gasto de inversión moderador entonces ese es el primer punto de notar las empresas aportan el 61% son por lejos las más importantes que esto tiene sentido pero ese es el 61% no es 100% como a veces creemos no toda la inversión es inversión empresaria y por último la la diferencia está está compuesta por la inversión del gobierno 14% del total ¿sí? muy bien para terminar esta breve sección introductoria de datos aquí lo que están viendo también son datos de hace unos pocos años pero las proporciones se mantienen en la actualidad vemos la inversión separada en inversión privada y pública la inversión privada es muy superior a la inversión pública la inversión pública es menos del 3% del PBI pero tiene una importancia significativa en la economía cuando hablamos de inversión pública estamos hablando de nuevas rutas nuevos puertos nuevos puentes nuevos tendidos eléctricos o sea sin esa inversión pública si está bien hecha y trata de satisfacer la demanda del sector privado sería muy difícil o muy costoso por ejemplo llevar la producción desde el lugar donde se genera a los centros de comercialización como un ejemplo además tiene muchas connotaciones sociales en la inversión pública por ejemplo si alguien se enferma en un campo necesita una buena ruta para llevarlo a la ciudad a esa persona que pueda llegar a la ambulancia entonces fíjense cuántas repercusiones tiene una variable que nosotros la fijamos desde la perspectiva macroeconómica pero su importancia excede totalmente lo económico bien así que esto es lo que quería decirles también recuerden que en la en la primera parte de nuestras clases hablamos de la inversión bruta decíamos que la inversión se compone de depreciación y de inversión neta entonces hay inversión si yo compro un nuevo tractor les da ese ejemplo compro un nuevo tractor ese tractor es inversión neta porque mi capacidad productiva aumentó yo voy a poder producir más si tengo dos tractores que si tengo un tractor solo pero a veces yo tengo que hacer gasto de inversión por depreciación porque por el desgaste propio de los bienes de capital entonces si le tengo que cambiar una cubierta a mi tractor eso no es inversión neta porque yo sigo teniendo el mismo tractor y la misma capacidad productiva pero necesito reemplazar la cubierta para poder hacer operativo nuevamente este tractor que pueda volver a trabajar entonces eso es inversión bruta por depreciación entonces la inversión bruta es igual a la depreciación más la inversión neta y esa depreciación como también comentamos en su momento es muy importante computativamente aproximadamente nueve puntos del PBI de inversión se destinan únicamente a la depreciación con lo cual estos números que vemos acá o los que veíamos anteriormente aquí no son esto es inversión acá no lo aclaré pero es inversión bruta es inversión neta ¿sí? entonces de este 16.5 promedio nueve puntos es depreciación o sea la inversión neta es apenas un poco más de 6-7 puntos y en años como este por ejemplo en el 2002 la inversión bruta total fue 9-10% no hubo casi inversión neta bueno continuo entonces y vamos a internarnos ahora en la parte más teórica que no digo teórica es nada más dejar sentados algunos argumentos más técnicos de qué es lo que mueve la inversión digo teórica no es que vamos a empezar a hacer modelo con ecuaciones vamos a ver con ecuaciones luego pero es muy intuitivo lo que lo que pasa con la inversión que es lo que moviliza la decisión de inversión de las empresas y hay tres tres factores que explican la inversión uno es la rentabilidad esperada cuando piensen un ejemplo que es útil es el de una pizzeria el dueño de esta pizzeria quiere ve que está vendiendo muchas pizzas hay cola en la puerta se han hecho muy populares se han viralizado y entonces esta persona este pizzerio está considerando la posibilidad de comprar un nuevo oro para poder producir más pizzas y satisfacer la venta eso está muy bien eso sería una inversión pero lo que tenemos que pensar es esto es en base a qué debería decidir esta inversión en base a que está viendo que hoy o en los últimos meses ha habido mucha cola afuera y podría vender unas pizzas o debería tener una visión de más largo plazo y lo que pensamos teóricamente al menos es que debería tener una visión de más largo plazo porque este pizzerio está a punto de hacer una inversión muy importante muy costosa un horno de este tipo no sé bien a precios porque puede salir 100.000 dólares por su modo industrial entonces es una inversión muy grande que va a amortizarse que va a repagar a lo largo de muchos años entonces tal vez hoy tenés mucha demanda por tus pizzas y decís si compro un horno más voy a poder producir y ganar mucho más pero lo que tenés que pensar es ¿se va a sostener esta mayor demanda o lo que está pasando hoy no es un reflejo de lo que va a pasar en adelante es la demanda actual un buen predictor de la demanda futura no en los próximos dos meses tres meses cinco meses sino en los próximos años cinco años diez años porque yo necesito mucho tiempo para recuperar la inversión y que me genera una ganancia neta ¿sí? entonces todo este 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 argumento busca eh busca sentar la idea de que lo que importa para la inversión es la rentabilidad futura esperada no la rentabilidad que estoy observando ahora o que observé en los últimos meses el pasado puede no ser una buena medida de lo que pasa en el futuro entonces en principio uno querría tener una proyección de la demanda y de las ganancias y de los precios que va a poder cargar en el futuro los próximos digamos cinco o diez años por eso el primer determinante de la demanda empresaria al menos en teoría debería ser la rentabilidad esperada luego veremos que en la práctica las cosas pueden o no ser así pero teóricamente es esto y siempre tengan eso claro siempre piensen bueno a ver teóricamente técnicamente ¿cuál es? ¿qué es lo que tiene más sentido? ¿sí? ¿qué es lo más lógico? entonces eso en base a lo que ustedes piensan y a lo que leen en artículos porque siempre hay que nutrirse de lo que escriben otros gente que a veces ha dedicado toda su vida entonces es bueno escucharlos entonces primero se hace una idea teórica técnica del problema y después tratan de reconciliar esos argumentos técnicos con lo que pasa en la realidad porque la realidad muchas veces o lo que piensa la gente no es lo que ocurre entonces siempre seguimos como hemos dicho muchas veces el método científico empezamos con una con una buena teoría como esto que estamos diciendo eso es una teoría una hipótesis de trabajo y después vamos a los datos y verificamos si la teoría se cumple o no bien segundo factor aplicativo de la inversión ya en unos minutitos hacemos el recreo paciencia déjenme terminar esto nada más y paramos el segundo determinante de la inversión empresaria es el costo de capital y las restricciones financieras de qué estamos hablando aquí bueno si voy a invertir necesito pedir un préstamo que va a tener una tasa de interés o aunque no pido un préstamo y eso es mi propia plata esos fondos propios van a tener un costo de oportunidad yo podría invertirlos en algún otro proyecto o en un banco y ganar plata entonces sea como sea hay un costo del capital el capital necesario para hacer esas fuertes inversiones de las que hablábamos antes y aquí también empiezan a a tener una influencia las restricciones financieras porque cuando hay restricciones financieras yo no voy a conseguir todo el financiamiento que quiero y eso va a reducir va a restringir mi capacidad de inversión entonces de esto también tenemos que dar y vamos a hacerlo en bastante detalle luego y por último la incertidumbre la incertidumbre también impacta sobre la inversión de manera muy negativa cuando hay más incertidumbre se invierte menos y la razón es el fenómeno de irreversibilidad irreversibilidad significa que cuando yo invierto en un por ejemplo en un horno picero pagué 100.000 dólares si me arrepiento porque las condiciones ahora son distintas tal vez ocurre una crisis que cambia todas mis proyecciones y digo no, ahora no necesito el horno porque no creo que vaya a vender mucho más y yo quiero recuperar el dinero por ejemplo vendiendo a otros interesados el horno voy a hacerlo y no consigo recuperar los 100.000 a veces ni siquiera recupero nada algo voy a recuperar pero otra vez recupero 10.000 20.000 en esos casos decimos esta inversión ha sido irreversible por lo menos parcialmente irreversible porque no puedo si yo me arrepiento no puedo recuperar no puedo volver atrás y recuperar el dinero entonces cuando las inversiones son irreversibles la incertidumbre te golpea muy fuerte porque vos decís a ver si incertidumbre ¿qué significa? significa que en el futuro las cosas pueden ir súper bien o súper mal termino muy llanos eso es lo que quiere decir entonces compro el horno o no lo compro si las cosas van bien va a ser un gran negocio compro el horno voy a ganar mucha más plata voy a vender más pizzas si lo compro y las cosas salen mal porque pueden pasar y eso la incertidumbre ¿qué hago con el horno? con el horno no voy a recuperar el dinero voy a perder mucho lo voy a poder revender pero voy a perder un montón en tal caso es muy posible y esto pasa en la realidad que las empresas digan mejor no invierto espero que se aclaren las cosas que se reduzca la incertidumbre y recién voy a invertir entonces cuando hay incertidumbre se invierte menos y la economía se resiente también la situación económica empeora porque hay poca inversión y la inversión es parte de la demanda agregada entonces fíjense y esto pasa cuando hay irreversibilidad no siempre hay irreversibilidad por ejemplo si ustedes son unos abogados o contadores y tienen un estudio y pues se recibieron pues quieren montar un estudio y para eso compran una oficina en el centro en la plata y pagan 200 mil dólares un poquito saladita pero puede ser que pase entonces pagan estos 200 mil dólares y después abren abren la oficina y no llega mucha gente esperan tres meses cinco meses un año no había mucha gente y lo que decían hacer es cerrarlo y buscar un trabajo en relación y dependencia por ejemplo entonces van a vender en la oficina y es muy posible que recuperen la plata porque hay un mercado secundario de compra y venta muy líquido por este tipo de propiedades para la oficina entonces tal vez recuperan la plata tal vez incluso hasta ganan pues se valorizó la propiedad ese tipo de inversiones son inversiones reversibles en cuyo caso la incertidumbre no las afecta porque ustedes dicen no importa si las cosas salen bien me quedo en la oficina si las cosas salen mal vendo la oficina y recupero la plata no hay gran costo para mí se entiende bueno entonces la mayoría de las inversiones son irreversibles si no totalmente al menos parcialmente hay pocas inversiones que son totalmente reversibles pero pueden existir como la mayoría son irreversibles la incertidumbre es casi les podría decir que es el enemigo número uno de la inversión entonces en un país incierto como es el nuestro lamentablemente la inversión es baja en parte de lo que veíamos antes en parte debido a esta fuerte incertidumbre sobre lo que nos va a deparar el futuro muy bien vamos a detenernos acá y luego del recreo continuamos con los demás son las 9 y 19 si les parece 9 y 35 retomamos si gracias 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 un problema Gracias. 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 Hola. 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 ¿Cómo andan? Permítanme. Volver. Oigan. ¿Alguna pregunta mientras tanto? Yo, prefectivo a preguntar sobre la autoevaluación. Ah. ¿Quién está hablando? Emily. Ah. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Sí. Te iba a preguntar si para la promoción había que probar el primer intento o cualquiera. No, no, no. No sé si Alejo les hizo las declaraciones, pero las autoevaluaciones son justamente eso. Son evaluaciones para ustedes para que puedan saber que bien están o no, si necesitan reforzar algún aspecto. No lo tienen que entregar. Nosotros no vamos a controlar cuánto se sacaron, cuántas veces lo hicieron. Háganlo todas las veces que quieran. Traten, sí, la única sugerencia en la autoevaluación es que traten de ponerse en una situación lo más real posible. Por eso les decía, primero estudien y después también el tiempo, controlen el tiempo porque como por tipo de pregunta van a tener un par de minutos por pregunta. Entonces, para administrar el tiempo, pueden hacer esa situación de examen porque después, obviamente, es un examen que está más nervioso. La idea de las prácticas es eso, sacarnos hoy los nervios sobre los contenidos y también sobre cómo es la modalidad del examen. Después van, vamos a seguir, cada vez que vayamos viendo, tenemos amigos, aparecerán, vamos a subir nuevas autoevaluaciones, pero lo podés hacer cuando quieras y como quieras. Buenísimo, porque Alejo había puesto que para la promoción necesitabas aprobar la autoevaluación. No, no, a ver, tiene que hacerla, pero creo que está sobreentendido, no creo que nadie diga, ah, no, no voy a hacer, es como, es, tiran los pies, más o menos, ¿está? Así que eso, hagan eso y pregúntenme después cuando lo hagan, porque yo sé que ustedes tienen buenas redes de contacto con ustedes, tal vez, no sé, varios de ustedes dicen, uy, esta pregunta no entendimos o puse al revés de lo que era, me preguntan, sí, todo lo que quieran y siempre acuérdense, para mí y para ustedes, la mejor política es preguntar antes, no después, ¿sí? Porque ojalá no pase, no tendría por qué pasar, pero si a alguno no le va tan bien como esperaban, después dicen, uy, ¿y ahora qué puedo hacer para recuperar? Es, es demasiado tarde, tuvimos todo este tiempo, ¿sí? Y la verdad, yo me conozco yo a mí, me pongo un poquito de mal humor, no me enojo nada, pero no me guste, digo. Si, si tuvieran todo este tiempo, ¿por qué no? Ahora ya es como demasiado tarde, por ahí, para iniciar una máquina en el tiempo, ¿sí? Entonces, aprovechen todavía, en mucho tiempo, tampoco es una locura, pero de ahí cuantos, 19 días, hasta el examen, vayan estudiando, entiendan, y entiendan bien, pues, no alcanza con una lectura superficial, que pueden, mira, nada, sí, sí, no, bueno, no, no, más o menos no sirve nada, porque yo lo voy a hacer súper preciso, no le voy a preguntar nada, mi compromiso es no preguntarle nada que no hayamos visto en clase, que ya es mucho. Me debe haber pasado a ustedes, me pasó a mí muchas veces, otras personas no hacen eso, preguntan cualquier cosa, o si de dónde salieron estas preguntas, yo no hago eso. Pero sobre lo que está, sí, y entonces, cuando le digo, no sé, hoy que les comentaba, el ahorro del gobierno es igual de identificar. O sea, no, es parecido, pero no es lo mismo, parecido no alcanza, ¿no? Esto es ciencia, ¿no? Entonces, las cosas son exactas en ese aspecto. Bueno, pasa en la contabilidad también. Así que, bueno, cualquier duda, me van a avisar, ¿está? Dale, gracias, profesor. Dale, claro. Entonces, voy a compartir pantalla nuevamente. Perdón, ¿eh? Sí, está. Pausado. Segurito. Segundo, pues dice que... No, no puedo compartir pantalla, no sé por qué pasa eso. A ver, a ver, ahí está, perdón. Sí. Bueno, no sé qué pasa. A ver, me parece voy a cortar y vuelvo a entrar, a ver qué pasó. ¿Te parece? ¿Por qué no? Dale, profesor. Sí, amigo, algo está ocurriendo. Déjenme hacer una última prueba. ¿Tú ves? Sí, te lo puedo conmigo. Bueno, hacemos eso. Termino y nos comunicamos. De vuelta. Gracias. Gracias. Gracias.